Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Atención para los amigos de la región, se viene la quinta edición del concurso de asadores en General Conesa. Esto va a ser el domingo 15 de octubre. Aquellos que quieran participar tendrán importantes premios. Te cuento también que ya están abiertas las inscripciones, que son totalmente gratis. Para anotarte, acercate al Salón Cultural ubicado en la Avenida San Martín y Mitre, de General Conesa. O si sos de otro punto de la provincia o de la región, podés comunicarte a los teléfonos 2920-2977-00 o comunicarse con el Che Escobar al teléfono 2920-5513-70. No dudes en participar, está en el marco de la Fiesta Provincial del Agricultor. Vení, dice la gente de Conesa, a demostrar tus habilidades y convertirte en el mejor asador de la región. Repito, esto será el domingo 15 de octubre en General Conesa, en la quinta edición del concurso de asadores. Todos los que quieran participar, acá tienen los teléfonos y ahí está el afiche también en pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!